Muy bien Virginia Ilústranos ¿Qué hiciste con los nuevos? Pues cambié el valor Le devolví a X 50 y cambié la Y Ajá Bueno, hoy explicamos este, ¿no? Claro Ese te lo has explicado a ti misma porque como no lo habías entendido Entonces, ¿qué más? Este Claro ¿Qué pasa? ¿Cuál estás haciendo? Este ¿Cuál es este? 2X igual No, más Y que se vuelve 7 igual a 3 Igual a 2X Acá se vuelve negativo Más 3 A ver ¿Estás utilizando este de acá? Este Este Estás comprobándolo 2X más El valor de Y Que aquí es 7 Y le debe dar un menos 2 Ajá ¿Dónde está este señalamelo? Para menos 2 2 Y el 7 que utilicen ¿Cómo está? Pasamos el 7 como negativo Ajá Más 3 Se le resta el 7 al 3 Queda menos 4 El 2 que está multiplicando la X Pasa dividiendo Y nos queda menos 2 Entonces tenemos un 7 Y un menos 2 Que eso es lo que hay acá Un 7 de Y Y un menos 2 de X ¿Y el 5 y 7 lo hiciste? ¿Fue el primero que comprobaste? Este Ajá ¿Y el último? ¿Y el último no me dan? ¿Por qué? ¿A final le cuentas? Porque no era un par ordenado De entrada no era un par ordenado propio Acuérdate que son conjuntos de reemplazamiento Nos lo dieron en el libro ¿Sale? Por lo tanto vamos a usar la terminología De teoría de conjuntos de matemáticas 1 ¿Estás de acuerdo? Aunque no estuvieras de acuerdo ¿Sale? Y aquí el compañero Nada más toma nota De lo que hace su maestra